¡Hello, sexys! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video más de vaguitas y vaguitos en su sección favorita, hoteles y moteles. Esta vez con hoteles Kiki que venimos a un motel en Ciudad de México llamado Picasso. ¿Y por qué les quiero enseñar este motel? Porque este motel se distingue por el precio... Disculpe usted, hubo falladas técnicas con el estabilizador. Pero bueno, este motel se distingue por el lujo y el precio porque de verdad que está, que no saben. Además Picasso es toda una cadena de moteles en Ciudad de México, no es el único y todos tienen muy buenas ubicaciones. En este momento estoy en el que está hecho un busco, pero realmente son 5 Picassos más y este es como el más nuevo de todos. Así que bueno sexys, acompáñenme a dar este tour por Picasso. Pues bueno sexys, esta es la habitación más sencilla de Picasso. Y déjenme les digo que sí está muy, muy Picassos. O sea, está como muy conceptual, me gustó muchísimo, me gusta el detalle de las pinturas. Está como de buen gusto, ¿saben? O sea, me gustó bastante. Vamos a empezar el recorrido de este motelazo que de verdad está increíblemente lujoso y muy barato. Tiene un costo de $495 pesos. $495 pesos en Ciudad de México para venir a echar patita por 6 horas. La neta es que está súper, súper bien y de verdad que es muy, muy bonito. Entramos a la habitación y esta tiene aquí ya su tocador con el espejo que les digo que me gusta el detalle de la pintura. De este lado tiene el baño, acá tiene un pequeño closet. Aquí por supuesto donde pasan todos los alimentos, ¿no? Con total discreción. Y de este lado pues tienes como acceso a absolutamente toda la habitación. Amo que todo sea color negro y la regadera está preciosa. La verdad está muy, muy linda. Y si a ustedes les gusta observar y ser observados, aquí definitivamente también lo pueden hacer. Porque aunque sea de color negro, hacia adentro no se ve. Pero ustedes de aquí de la regadera hacia afuera pueden ver absolutamente todo, 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 todo. Y ese es un detalle que está muy cool. Los contrastes que hacen los colores negro con las luces de neón, la verdad es que me encantaron. Y un detalle que me gustó muchísimo es la pantalla. La pantalla se me hace que está divina, está enorme. La verdad es que, o sea, pueden ver lo que ustedes quieran. De hecho prendí la pantalla y se veía contenido explícito, ¿verdad? Que no les puedo enseñar. Y pusimos a Madonna ahorita, ya no sé quién está, un anuncio a YouTube. Pero se ve increíble. El potro del amor es como con un colorcito como más lujosillo. Y los sillones también, ¿saben? Entonces lo que les digo es que pues es un motel que la verdad que tiene bastante, bastante, bastante buen gusto. Muy picazo. Los sexys, pues, estos son los sagrados alimentos que dan aquí en Picazo. La verdad es que tiene muy buena presentación y muy buen ver. Yo pedí algo súper sencillo porque, a ver, es de mañana. O sea, estoy desayunando en este momento. No vine a ser delicioso, pero vine a pasármela y a comer delicioso. Entonces vamos a despear estos deliciosos alimentos. Bueno, sexys, pues, vamos a conocer la habitación más top de moteles Picasso aquí en Ciudad de México. Así que, acompáñenme. Bueno, sexys, bienvenidos a la habitación más top de moteles Picasso. Miren, la verdad es que está muy linda. El concepto es más o menos el mismo. Me gusta que las luces, los detalles en negros. La cosa es muy elegantiosa. O sea, me gusta, me gusta bastante. Pero esta habitación tiene algo extra y por eso es la más top. Vean esto. Bueno, sexys, pues, esta habitación está de verdad muy, muy cool. Es muy parecida a la habitación de jacuzzi. Más que más top, yo creo que es un concepto diferente y depende para qué lo utilicen. Aquí es una habitación genial para venir con muchas personas y, pues, pasar la bomba. Si ustedes no se quieren mojar las carnes, no quieren entrar al jacuzzi, creo que aquí está genial como más bien como para echar cotorreo, platicar, ¿no? O sea, que vengan un grupo de personas. Esta habitación, la verdad es que por el gran tamaño que tiene, o sea, allá adentro está lo demás de la habitación, tiene un costo de $795 pesos. La verdad es que está súper accesible. A partir de la tercera persona te cobran extra, pero bueno, o sea, digo, cada quien puede pagar como su cover, pero realmente el costo si vienes en pareja es muy, muy barato y la neta es que lo que incluye es demasiado para el costo. También tiene aquí su regaderita con las lucecitas. Lo que es diferente en este es que en vez del jacuzzi tiene el sillón, su pantalla, una barra para que se la pasen bien. Y bueno, esto es como una cama redonda, más que un sillón, es una cama redonda pues para cumplir un montón de fantasías. Entonces la verdad es que está muy, muy padre. Y se vienen por acá, aquí entran y está la habitación con otra cama, también que pueden utilizar si vienen en grupo, el potro del amor, pantallita, toda la habitación, por cierto, tiene muy buen sonido. Las habitaciones de Picasso tienen una muy buena, muy buen audio y pues aquí tienen como el mismo concepto, pero la diferencia es que, vean, está ricura, ricura. Hemos llegado, sensualidades, a la habitación con jacuzzi, que está, no bueno, estoy enamorada. Tiene aquí su tocadorcito, vean nada más, qué belleza, qué belleza. Es que amo de verdad como que los detalles de los colores y los contrastes de este hotel. Aquí tiene su secadora, por supuesto, todas las habitaciones tienen su secadora, así que niñas, no se preocupen, cuando vengan pueden peinarse, sus artefactos aquí de belleza, por supuesto, su camita, su potro del amor, que tengo contenido en mi Instagram enseñándoselos a usar con distintas posiciones en un video, porque acuérdense que en todas las redes hubo contenido súper diferente. Y vamos a acercarnos a la parte más cool de la habitación. Y su bañito de burbuja, que si se viene a relajar, saben que pueden venir con su pareja, pero también yo sí me he dado mis escapadas al hotel para ir yo sola a relajarme. Ahora es la ocasión, ¿verdad? Entonces estoy poniendo burbuquillas al jacuzzi antes de prenderlo, para que ahorita que lo prendan, ¡pum! Muchas burbuquillas y la pasamos bomba aquí adentro. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Hemos llegado a la parte más padre de esta habitación para las personas que quieren echarse un yacuzazo de él y en parejita o solas, solos con un amigo es que saben que los moteles son para venir a disfrutar relajarte, escaparte tantito del día a día ya sea para echar patita o no, pero de verdad los moteles son lo mejor de la vida tiene su yacuzzi, el cual ya estoy llenando con su vallito de burbujas porque nos vamos a meter, obviamente y su regaderita, vean nada más esta regadera, está genial la regadera me encanta porque está, o sea, literalmente a una esquina de la habitación y acuérdense como que de aquí para allá no se ve tanto como se ve de acá hacia acá entonces está bastante como para observar y ser observado pero sobre todo observar desde allá adentro me encanta, la regadera está bien linda, los acabados, todo miren nada más y vean como desde aquí se ve absolutamente todo a diferencia de afuera, ya vieron, está genial tiene su pantalla también aquí afuerita para que obviamente vean algo, pongan musiquita tiene bocinas que suenan súper bien nada más que derechos de autor si no, les enseñaba una buena rolota con esto su barra también para que pues coman aquí, se hagan unos traguitos o lo que ustedes quieran acá, que esta habitación es ideal para venir en grupo y esta habitación la verdad es que también está súper súper accesible tiene un costo de 895 pesos o sea increíble, por 6 horas a partir de la tercera persona también ya se paga un extra pero bueno si vienen en pareja la neta es que está bastante bastante bien el precio por lo que ofrece definitivamente y que si se olvidaron del juguetito no se preocupen porque tiene menú de juguetillos sexuales también por supuesto, lencería, un montón de cosas aparte las normativas de COVID, verdad, también está súper bien es un lugar que está completamente sanitizado entonces pues pueden venir con toda la seguridad del mundo a disfrutar de este barraíso bueno si ustedes creían que era todo sobre este motel pues déjenme les digo que no, porque hay una última sorpresa este motel se divide en suites y en villas para quien no sepa la diferencia, una suite tú llegas y te instalas normalmente así normal, como llegas a un hotel acá en una villa, para cuando vean el letro de villas y suites sepan distinguir las villas tú entras aquí con tu carrito vienes y muy discretamente te estacionas se cierra esta puertita y te bajas hasta que estás acá adentro esa es como la diferencia, el plus y aquí en Picasso las villas están increíbles entonces vamos a conocer una de las villas y pues nada, vamos bueno, estas son las villas y esta es una villa sencilla y vean nada más de entrada aquí te estacionas, bajas de tu carrito y vamos a ver qué va a ser entran a la villa y me encantó, es que les digo que todo aquí es muy Picasso realmente, me gustan mucho los acabados están muy padres vean dónde está el lavabo o sea, en medio de todo está el lavabo y se ve muy cool miren la secadora que tiene chicas, aquí van a venir a secarse el cabello con una Dyson o sea, bien, ¿no? bien aquí tiene evidentemente también su regadera con acabados muy parecidos que también pueden ver desde aquí a la habitación esta, les digo que es la sencilla tiene aquí su cama también con las luces muy bonito también con su pantallita con los videos de Vandamax en cámara lenta en esta ocasión y está muy cool pero ¿saben cuál quiero que conozcan? quiero que conozcan la de lujo de Villas es que está que se van a ir patra patra vamos a conocerla y bueno, como siempre sexys es bueno probar las camas de los lugares donde uno va porque pues aquí es donde sucede todo ¿no? la mayoría, ¿verdad? porque hay unos que usan toda la habitación pero aquí es donde sucede básicamente todo y ahí les voy a decir ya vieron que ya me eché mi menú de alimentos pero tiene, miren, tiene helados artesanales tiene un menú súper cool que pueden venir a probar tiene coctelería lo cual me parece genial o sea, tiene todo, todo, todo la comida está muy rica también yo amo estos helados, la neta soy feliz con estos helados me explican esta habitación o sea, entras en tu carro a la parte de aquí afuera llegas y vean o sea, de entrada ya hay una sala de estar con sus sillones está enorme esto está súper bonito vean esto es que se ve muy, muy, muy cañón aquí suben las escaleritas por acá o sea, eso no es todo es como un departamento duplex o algo así y vean esto porque se van a ir pa' atrás yo les dije ¡se van a ir pa' atrás! en esta habitación estoy que flipo vean nada más tiene dos lavabos no solo uno tiene dos lavabos les digo pueden venir en pareja también pueden venir en grupo evidentemente o sea aquí hay para que quepan muchas personas y de este lado acá tienen sauna que si andan calientes aquí se me van a poner más calientes vean qué rico qué rico qué rico qué rico estar aquí imagínense después de hacer el delicioso o antes de hacer el delicioso sentarte aquí desnudito en pareja a disfrutar de la vida amamos amamos aparte está muy lindo el sauna acá de igual forma tiene su regadera que es apta para andar observando personas aquí que da la vista hacia el jacuzzi y también hacia donde está la parte de la cama y de este lado vean nada más el nivel de jacuzzi está hermoso el jacuzzi aquí la diferencia es que es completamente de mármol esto es pues mármol está divino se ve divino y miren nada más los espejos que van a tener aquí en el jacuzzi para que se vean porque es del y verse mientras uno hace el delicioso y aquí miren van a poder cumplir esa fantasía durísimo y dan vuelta por acá y tienen la pantalla también tienen ahí las sillas los cuadros que me encantan es que de verdad es muy picazo el potro del amor y vean nada más esta cama que algo que me puede gustar muchísimo es esto que está aquí esto es de acá yo dije que eran bueno son lámparas o sea están como muy muy diferentes la neta y algo que me gusta es que miren aquí no te dan unos dulces ahí cualquiera o sea te dan tus tamarinditos para que vean que no esto no es cualquier cosa que rico pues bueno sexys esto fue todo por el paseo motelero del día de hoy en su sección favorita hoteles y moteles en esta ocasión acompañada de hotel y stinking la mejor guía de hoteles y moteles en México o sea si ustedes están en México y no saben dónde echar patita andan en un lugar que no es su zona ustedes se meten aquí a la página de hotel y stinking que les voy a dejar en la descripción y ahí van a poder encontrar la mejor opción en cuanto a su presupuesto amenidades lo que quieran hacer en dónde se encuentran así que meterse a hoteles stinking a buscar el mejor motel para ustedes vienen los precios todo 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 ahí síganme en todas mis redes sociales también por supuesto aquí se las dejo y también obviamente les voy a dejar las redes sociales aquí de moteles Picasso en Ciudad de México y por supuesto también les voy a dejar el link de Instagram de moteles Picasso aquí en la descripción así que pues nada espero que lo hayan disfrutado tanto como yo o más bien yo deseo que ustedes vengan a disfrutarlo más que yo el día de hoy aquí están el tabú a los moteles les amo con todo mi corazón y nos vemos muy pronto en otro video más bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!